Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a el tercer capítulo de The Medium, el juego de thriller psicológico terrorífico de The Bloober Team. Y vamos a continuar, si os parece, por donde lo habíamos dejado. Tengo que ir a la segunda planta. El ascensor parece que funciona. Aquí vamos a darle caña. Fijaos en el plano del Medium. Qué raro es todo, ¿no? Vale, podemos ir a primera planta, porque estamos en planta baja. No, esto debe ser parking. Y que deberíamos ir a la segunda, supuestamente. Parece que funciona. De acuerdo. Pulsa y mantén B para tener una experiencia extracorpórea. Básicamente estoy viendo que vamos a tener que coger zonas para resolver este tipo de problemas, en las que el cuerpo físico no va a poder ir a un lugar. Y vamos a tener que centrarnos exclusivamente en el otro. Vale, lo que habíamos dicho, ¿no? Vale, hay que encontrar entonces la zona que nos dé energía. Debo darme prisa, ¿por qué? Vamos con tiempo límite. Vale, creo que está ahí abajo. Sí, creo que es eso de abajo. Ah, vale. Por ahí no puedo hacer nada. Ah, vale. Te absorbes y vas... Ok, ok, ok. Vale, vamos, que no tengo todo el tiempo del mundo. Según veo. Tengo que ir... Cagando leches. Ok, Marianne. Ahora, vuelve a tu aso de gordo y power up that elevator. No, se me está terminando. No voy a llegar a tiempo. No. Bah, qué mierda, tío. Ah, me muero. Literalmente. Vale, 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 vale. O sea, me muero si se me acaba el tiempo. Qué fuerte. Hostia, y se me reinicia desde aquí, tú. Vale. Bueno, estas cosas son así. Teníamos que... Tenemos que hacer la prueba. Ver cómo funcionaba esto. Vale, entonces... No tengo tiempo para estar investigando aquí si hay cosas raras. Fijaos las lápidas, eh. Vale, Marianne. Ahora, vuelve a tu aso de gordo y power up that elevator. Vale, entonces ya debería valer, ¿no? Ajá, eso lo digo yo. Vale. Bueno, ya hemos averiguado cómo va. Vale, estoy en la segunda planta. Ey, mira, 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 mira la niña. Subí por la columna. Qué fuerte. Oye, esto da mal rollo, eh. Las obras del pintor internacionalmente conocido Richard Tarkovsky. Expuestas por primera vez en el Hotel Niwa del 14 de junio al 30 de julio de 1982. Es decir, esto estuvo abierto hasta relativamente hace poco. Hay algo más que deba hacer por aquí. Desde este plano. Bueno, aparentemente esta zona está abierta. Ahora parece, ¿no? Espera. Vale. Vale, nada que llevarse a la boca por aquí. Sí, por aquí parece... ¿Están? Vale, son pocos. Amigos para siempre. Bueno, al menos hemos podido pillar un coleccionable de aquí. No he visto ahí otra puerta, pero no se puede hacer nada en ella. Vale. Ah, es que estoy en la planta 1. Vale. Vale, 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 vale. Es que no había llegado a la segunda. Entonces la he cagado, ¿no? Porque ahora voy sin poder. Vale, los piececitos siempre son de ayuda. El mapa me lo van a estar poniendo en todo el lugar, básicamente. Para que vea siempre por donde tengo que ir. Ah. ¿Qué es eso? ¿Suscríbete? Vale. La niña se mete por aquí, entonces. Primero, ya sabéis, echamos un vistazo por el resto de la zona. No puedo hacer nada, salvo acercarme a las cosas. Las puertas. Que tampoco me dejan hacer nada. Vale, se mete en esta. No puedo pasar por ahí todavía, vale. Vale, puedo invocar un escudo. Interesante. Pulsa, vale. De nuevo tengo que... Quedarme solo en este plano. Vale. Aquí está la llave. Vale. Da muy mal rollo. Da muy mal rollo el aspecto de todo. Es... Es Silent Hill totalmente, eh. Es super Silent Hill. Vale. Les han quedado de como bloqueándome el paso. Vale. Vamos a ir viendo un poco que tenemos por aquí. Antes de hacer nada. Vale. Esto es un agujero que me permite ver... Que tengo delante, pero... No hay nada. Ok. Entonces supongo que la idea es avanzar por aquí. Vale. Veo que la niña ha ido por allí, pero... Vale. ¿Vale? ¿Eso es el mismo? ¿Para que no sea el mismo? ¿Para que no sea el mismo? Sí, estoy trabajando en esto. Sí, lo sé. Simplemente... Sí, lo entiendo. Solo déjame un poco de tiempo. Algunos días. Puedes ver lo que quieres. ¡Ugh! Esa voz... No sé por qué, pero me da un gafas. Vale. Quien no habitué a jugar, por ejemplo, juegos como los más recientes de The Last of Us en inglés, no sabrá qué voz es. Pero esa voz que acaba de sonar juraría... Juraría... Que es la de Troy Baker. El encargado de poner voz y gestos, cuerpo, a Joel en The Last of Us. Juraría, ¿eh? Vale, yo no sé por qué pensaba que había otras cosas por las que ir. A otros sitios, otras cosas que explorar, pero veo que no. Vale. Dios. Ha habido un terremoto, ¿eh? Bueno, un terremoto... temblor. Para aquí va a haber mal rollito ya, ¿eh? No tengo nada. ¡Ah! Hay que poner aquí algo, flores. Vale, sí. En el plano espiritual hay luz. En el plano espiritual hay luz. Ah, mira. La llama es demasiado débil. Vale, tengo que encontrar una flor. Por favor. ¿Qué es esto? Usa L para encontrar el punto de recuerdo. ¡Ah! ¡Ay, algo así! Para mi hecesito. . Oh, señor Tarkovsky. ¡No debería haber! Vale, este Tarkovsky es el dueño del hotel Como estábamos leyendo en episodios anteriores Y justo le estaba entregando una flor Pero tiene una enfermera Por favor, es lo menos lo que puedo hacer Por todo el buen trabajo que haces alrededor de aquí Vale Nombre Úrsula Anna Apellido Raskowski Edad 41 años Peso 53 kilos Fecha de nacimiento 24 del 5 de 1930 Prescripción médica Hipofecina buspirona Historial Úrsula Raskowski Fue diagnosticada con depresión, histeria Insomnio y malnutrición Tratada con terapia electroconvulsiva Rellenar 6 veces ¿Electroconvulsiva? ¿Esto qué fue? ¿Electroshock? ¿Aplicaron electroshock a esa pobre mujer? Para curarle la depresión Buah, qué locuras, tío Vale, esto es la terraza Con algo de suerte hay aquí una flor Ah, podemos pasar A otras zonas Oh, qué susto me da Vale, espérate Ahora No tengo nada No tengo nada Ah, amigo Voy a necesitar algún tipo de cuchillo Vale, el único sitio ya que queda entonces es este Por aquí Por aquí Vuelvo al comienzo, entiendo Vale Entonces es la puerta de la izquierda Quiero mirarlo todo muy bien Disculpadme si Me distraigo mucho Va a necesitar más energía para poder pasar Enfermera triste Será la enfermera a la que se refería el recuerdo Vale, pues sí Necesito coger la flor de aquí Pero no sé si tal vez Quedándome aquí No Vale Vale, entonces no Eh Veo algo arriba He visto que marcaba algo arriba Tal vez pueda encontrar la forma de subir desde aquí a la planta más alta ¿Viniste a mí, Úrsula? O algo así O ven a mí, Úrsula No lo tengo muy claro Vale Tenemos que avanzar esta parte así Vale No me puedo olvidar de que aquí el tiempo es limitado Eh Otra vez esto No puedo correr aquí, eh Estoy manteniendo el botón pulsado Pero no No hace nada Puta madre Qué susto, tío Hostia, qué susto me ha dado, tío Vale, vale, vale Tengo que regresar Tengo que regresar Hostia, qué infartito, tío Mira que voy con la cosa de que Si miras por agujeros Esto es lo que tiene que pasar en un juego de miedo Pero aún así No me esperaba, ¿sabes? Que me saltara eso así Bueno, espérate ¿Esto no puedo activarlo? Se supone que debe ser un recuerdo, ¿no? No, todavía no O al menos no así Es culpa, vergüenza, arrepentimiento O sea, ¿qué me estás contando? Vale, no sé muy bien cómo Cómo hacer esto, pero vale Soy yo, ¿eh? El que tiene que estar haciendo esto Bajando el joystick Perturbadoramente satisfactorio Qué asco, tío Vale Ok, y ahora Exacto, vale Aquí está la flor Que necesito arriba Vale Me la he llevado aquí entonces ¿Qué es esto? Ah, vale Vale Tarkovsky Se fue a la mierda Y terminó Terminó siendo paciente De la enfermera Que tanto mimaba Por lo cual Bien por él No quiero saber Quién mierda Estuvo aquí O qué es lo que Ha saltado Contra la cámara Mejor dicho Porque vaya mal rollo Y todo A ver Espérate Vale Por aquí Estaba Tengo que volver Por aquí Y he de poner aquí La flor Vale Perfecto Ok Entonces ahora Voy a esperar Hasta donde voy Me tengo que estar dejando algo Puede ser O tal vez no Vale Vale Puedo subir Y bajar No Vale Solo subir No sé muy bien A qué pantalla mirar Os lo digo en serio Sigo con esa duda Siento ir mirando A las dos Pero es raro Vale Ok Entonces ahora Puedo atravesar Por ahí No se puede Seguir subiendo Vale Este es todo Este es todo el acceso Que tenemos Ok Los pies de la niña Parece que se dirigen Hacia adelante No hacia atrás No obstante Eh Fíjate Habéis dado cuenta Que hay una mano apoyada Si solo cojo esto Puedo entrar ¿Verdad? Ah Pero aquí he estado ya Vale Vale Aquí ya he estado Que mal rollo Tío Tuenan Tuenan unas cosas Por ahí De asquerosas Vale De nuevo Espero que no sea piel humana Como había dicho antes Porque vaya asquito Tío Es gore ¿Eh? Pues yo estoy Pachucho de energía Voy a ver Si puedo volver a No se puede correr aquí Por lo visto Voy a ver si puedo Pillar Energía de nuevo Pero Ah, no, no No puedo porque Eso está bloqueado Vale Pues tenemos un problema Tenemos un problema Creo que no voy a tener Energía suficiente Para Para esto Pero espero que sí No No Efectivamente Necesito Ah, no Espérate Es que creo que no estaba Apretando bien el botón O sí Yo creo que sí He apretado Bueno Pero no tengo energía Para eso Voy a tener que mirar Por otro Lugar Vamos a tener que mirar Otra zona Vale Esto es todo Lo que puedo coger Eso ya ha quedado Claro Vale Ahora al menos He conseguido Reservar Bastante más energía De la que tenía antes Ok Es que claro Antes Como iba andando La he consumido Entera Y se ve que esta carga Tiene que dar Para Las dos cosas Las dos plantas Vamos allá Volvemos a abrir Aquí ¿Quién? Vale Vale He conseguido Reservar otra vez Un poquito Algo es algo Además la niña justo Se metió aquí Así que bien Veamos Recuperando la historia El fuego cubre El fuego cubre el cielo Las explosiones Resuenan en la naturaleza Las chispas caen Sobre las ruinas Del fuerte Pulaski Antaño Una fortaleza Impenetrable Que presenció Algunas de las batallas Más intensas Durante el ataque De 1945 Contra las fuerzas De Hitler Esta vez Sin embargo No eran bombas Ni disparos De mortero Lo que iluminaba El cielo nocturno Sino la espectacular Exhibición de fuegos Artificiales Que marcaba La gran inauguración Del hotel De los trabajadores Niwa Al evento Acudieron los líderes Del partido Incluido el primer secretario Que dijo esto Durante la gala Hagamos que el lugar De la victoria Contra las fuerzas Del mal Se convierta En un lugar De descanso Para los trabajadores De la república En tiempos de paz Y prosperidad Liberado En enero De 1945 Por el heroico Ejército rojo Este lugar histórico Está siendo renovado En estos momentos Y pronto estará Abierto al gran público El hotel De los trabajadores Niwa Recibirá Sus primeros huéspedes A finales de junio Me estoy Inflando a logros Un método peligroso Quizás has encontrado Una nota De un hombre afligido Veamos Casi está completado El edificio principal Quedó mejor De lo que yo esperaba Ahora es solo cuestión De terminar Las partes menos evidentes Del hotel Maldita sea Este sitio es perfecto Alejado Tranquilo Escondido De miradas Entrometidas Esto sí Es esconderse A plena vista Costó un poco Convencerlos De que nos Dejasen quedarnos Pero afortunadamente Puedo ser muy persuasivo Cuando lo necesito Ah, sí Por fin lo tengo Lo llamaré Niwa Vale Eh, viejo parece la niña y un tipo o no muy buena pinta, la verdad así que bien, bien, no es que pinte Thomas no, 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 no listen hon, you said you remembered someone named Thomas was it Thomas Reykjavik, was he the manager here? I, I guess you think he stuck around? I'm not sure there was an old man here very recently I think and you think it was Thomas? oh, I don't know old men all look the same all wrinkly and all bleh hey that's not very nice well if he's still around I've got an infestation to report Marianne I feel oh, I don't think we should be here it's okay sadness look there's no one here sadness it all hit me as soon as I entered the room anguish fear longing what the hell happened here good my senses jolted as I touched the phone I could tell it had been used recently to call me o sea, nos llamaron desde este teléfono burn marks broken glass and is that salt someone jotted this down recently what the hell is going to do what the hell is going to do a las 3 levantarse no apagues el despertador 3 y cuarto medicación 3 y media comprobar camino del bosque 4 ir al hotel organizar los papeles antiguos 5 continuar con la investigación revelar las fotos y da tiempo a las 7 comprobar oficina libros a las 9 ir a ver a L hay mariposas dando vueltas por ahí alguien la ha estado usando vale es una linterna genial y una llave muy pequeña para una puerta dice vale optes tal vez para esto vale una foto de la inauguración del sitio la llave vale espérate esto va a ser el puzzle de lo que habíamos leído aquí donde estaba ah lo tendré yo en notas no notas notas de nombre afligido lista de tareas aquí a las 9 ir a ver a L probamos ah mira 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 es que Thomas tomas no 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 examina la sala oculta as I moved the clock hand I realized it was a junction between realities it's rare but I'd seen it before someone tried real hard to keep this place a secret wonder what's in here on the other side okay no entiendo esto para qué es ese círculo de ahí y hacer veo que no puedo hacer nada más espera aquí que hay nada según veo vale creo haber pillado por donde tengo que ir que esto no sé muy bien para qué es la verdad no pero por qué no me deja avanzar ahora he llegado con algo más de tiempo no puedo hacer nada aquí vale no veo muy bien ah vale es que es una puerta pero claro no puedo abrirla tampoco desde este plano creo que está la cosa un poco raruna mmm vale bueno pues vamos a dejar el episodio de hoy por aquí gente así tengo tiempo más o menos de analizar un poco qué es lo que puede estar pasando por aquí en medio De modo que nada más, espero que os haya gustado también este tercer episodio Si ha sido así, como siempre os digo, os agradezco que dejéis un fantástico like para hacérmelo saber visualmente Podéis compartirlo con quien queráis bajo vuestra responsabilidad, este más que nunca Porque vaya sustaco que nos hemos llevado, yo por lo menos Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a próximos episodios Que seguiré subiendo de esta serie y otras cuantas que vienen en camino Así que sin más, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí como siempre Y nos vemos pronto con más episodios ¡Chao, chao!